Mirá el nene de Diego. Y sí. Tiene los genes. Sí. No hay ninguna novedad que el Diego es dueño de una personalidad impetuosa y que a la primera de cambio levanta presión rapidito, doña. Y parece que su tierno hijito, Dieguito Fernando, heredó sus alborotados genes, ¿vió? Por lo menos es lo que quedó expuesto durante un móvil que dio Verónica Ojeda para el ciclo de Ángel de Brito. Ya que mientras la mamá intentaba hablar, el nene descontroló todo a su paso como si fuera el huracán Katrina. Por fin te veo sonreír, ayer estaba recaliente. No, nos estamos riendo porque recién estabas, Dieguito, saltando acá. ¿Ah, está por ahí, Dieguito? No, no. Ahí está, ahí está atrás. Ah, con el banner. Está enloquecido con el banner. No sé a quién me has acordado. 14, 12, 76, 579. Es igual. Tengo miedo que termine muy mal esto. Por suerte está bárbaro, ¿no? Sí, sí, gracias a todos, está bien. Te pegaste un susto grande con la operación. Va a tirar todo. Va a tirar todo. Sí, sí, sí. Lo tiró, lo tiró. Lo tiró, lo tiró. Ahí lo tiró, lo tiró nomás. ¡Es insoportable! Gracias, Dieguito Fernández. Chau, canje. Chau. Por suerte está ahí revoloteando. Mirá, es inquieto. No sé a quién salió. No sé a quién salió. Impacto. Tira, tira nomás. Dale un beso. Dóngel, un beso. A ver. Ivo. Tío. Ay, tío. Oh, genial. Esto lo va a poner contento al padre. Sí, esto lo va a poner felicitas. Es así todo el tiempo. Yo lo vi varias veces que lo trajo al bailando y no paraba un segundo. ¿Vas a nadie ahí? Te va a volver loco. Esto lo va a poner contento al padre. Sí, esto lo va a poner felicitas. Imagínate. Ayer me contabas que fuiste al escribano a ver los papeles. No, no. Dieguito Fernando, el medio. Pum, pum, pum. Perdón, perdón. Pero tengo las bolas llenas. Sí. Y yo hablé con Morla también, ¿eh? Y Morla confirmó toda esta información. Ahora. Dieguito Fernando. Vero. Sí, igual la novia del padre de mi hijo no tiene nada que ver acá. Así que ella no tiene absolutamente nada que ver. No tiene que acotar absolutamente nada. Que se fije en su vida y en su pareja. ¿Le pego un martillazo? Parece que quiere decir algo, Dieguito. Quiere decir algo. No lo censuren, pobrecita. Pero fue Morla el que lo confirmó, dice Ángel. ¿No? Morla te lo confirmó. Vamos armando todo. Tiro, tiro, no más. En realidad a mí nunca me habló, nadie me habló. O sea, si habló con vos, Ángel, no sé. No, ponete el micrófono, Vero, que no se te escucha bien. Dieguito Fernando. Que te devuelva el micrófono, Dieguito Fernando, porque no es tan complicado. Escúchame un límite. ¿Por qué vamos a ir trabajando? Un límite. ¿Me lo prestás? Quiere hablar. ¿Me lo prestás? No. No te lo prestas. Es celoso, es celoso de la mamá, igual que el mío. Eso se llama no tener límite. No, querido, quiere la mamá como para él. No, no, no. No tiene vida. Ahora, Vero, te querés... Ay, mi amor. Voy a sacar un chumbo, pero de verdad. Tenemos un mediático. No quiere que hable. Lo que está censurando. Mira, mira, mira. No es celoso, eh. No quiere que hable. Es como tu abogado, te quiere censurar. No quiere, no quiere que hable. Es maradona. Uh, eso está mirando con la prensa. Ahora sacá la escopeta. Esto le pasó a Paula Trampa. Es como el padre, ¿viste? Cuando el padre bajaba en la presión. Mire. Tres veces le dijo que no. Lo que quiere es que la madre no hable. Claro. Es muy gracioso. Y no se desquita, no, no terminó más. Y a lo mejor un corbatero es más fácil. Y puede haber más. ¿Cómo fue cuando Diego se va de la casa? ¿Qué te dice? Quedate vos acá. Esta casa es tuya. ¿Llorás? Oh, no, no. ¿Cómo fue ese diálogo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Dieguito Fernando? Cuando nació Dieguito Fernando, hemos hablado de que la casa, íbamos a ponerla como bienes de familia para que le quede automáticamente a Dieguito. Todo indica que el retoño del Diez pinta a Parmar Bardo en continuado como papá Diego Ote durante toda su existencia mediática. Esperemos que también patee la pelota como su progenitor y así cantamos bingo. Hijo de tigre nomás, ¿eh? No, woman don't cry. No, woman don't cry. No, woman don't cry. No, woman don't cry. Dice, si hubiera grabado, si hubiera grabado el ADN. Ahora, no me quiero hacer el psicólogo que fue el tipo, no sé nada, pero digo, una de las chicas de Ángel, no sé si pasa o qué, dijo en chiste, no quiere que hable la madre. Digo, uno termina todo pareciendo natural en la tele, pero está bien que una chica, digo, en este caso, están hablando de un tema delicado. Digo, no, porque la novia del papá, no sé qué, están hablando de un tema legal, el padre aparentemente, no sé si le quiere sacar la casa, no seguí mucho el tema. No, pero no era necesario, no era necesario que tú era chico. Son temas que, en general, cuando uno habla así con el abogado, el nene lo corre o se va a otro lugar porque no quiere que el nene escuche. Claro. Mira, peor de lo de Nazarena con el nene chiquitito en la pista de showmatch hablando de... Y, viste, no sé, nosotros, por eso digo, si tuviera Cartañá le preguntábamos cómo puede operar en un chico de esa edad. Niño, si te ve, a mí no me gusta. Y, viste, pero un psicólogo te diría, ese nene estaba así porque por ahí que no quería estar escuchando eso. Quería llamar la atención, claro. Nosotros sí sabemos de psicología infantil porque... Nosotros sabemos de todo, Beto. ¿Quién cuida la familia mejor que...